En el estado venezolano de Yaracuy, caracterizado por la fe de los habitantes en sus santos patronos, se encuentra el único museo vial religioso del mundo. Un museo vial es la exhibición de obras de arte a lo largo de una vía troncal en la que la gente puede disfrutar de lo que se exhibe mientras se conduce. Este se fundamenta en la cultura religiosa de su propio pueblo. La idea nace a mediados de 2012, en el periodo del exgobernador Eduardo Lapi, quien buscó apoyo en Rafael Principal, que además de ser director del Museo Carmelo Fernández, realizó una exposición con maquetas en la vieja sede. En el año 2003, apoyados por Lapi, los escultores locales Mireia Camacho, Milagros Lugo, Wilka Ríos, Felipe Guevara, Yolanda Estanga y José Luis Díaz elaboraron 14 esculturas monumentales que representan a los patronos de los 14 municipios del estado de Yaracuy. Estas impactantes y colosales esculturas miden un poco más de 7 metros de altura y están ubicadas a lo largo de la autopista Centro Occidental Cimarrón Andresote, antes conocida como Rafael Caldera, expresidente de Venezuela. En las fechas dedicadas a sus respectivos patronos, cada municipio celebra adoraciones con misas, procesiones, festivales musicales y toros coleados, entre otras actividades. Así, viajar desde Morón hasta Barquisimeto, tomando esta ruta se convirtió en una experiencia que proyecta la fe religiosa de un pueblo que confía en sus santos patronos. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.